Hola que tal, vamos con un vídeo de Aliexpress que está centrado solamente en cosas de costura y más concretamente más en prensatelas que he comprado he comprado prensatelas porque bueno, a veces tienes alguna dificultad con alguna costura y bueno, decían también que con algunos prensatelas te pueden ayudar a según que faenas vamos a ir viendo los que he comprado empiezo con este, así es como viene la caja bastante desmontadas y bastante machacadas del viaje este es el prensatelas de doble arrastre las que me seguís por Instagram, los habréis visto funcionar yo creo que todos los he pasado por Instagram y este es el que es de doble arrastre que lo que lleva es esta parte así de abajo y lleva esto, que cuando esto se pone encima de lo de la aguja y cuando va moviendo la aguja estas patas con este engranaje lo que nos hace es que nos ayuda a arrastrar la capa de tela el prensatelas este no es que sirva para cosas gruesas el doble arrastre el doble arrastre lo que sirve es para varias capas de tela o telas que son tipo sedas, tipo a veces plásticos, telas finas y a lo mejor queremos tener, poner dos o tres capas de tela y lo que hace es que no se nos vaya una tela a diferente velocidad que la otra a veces al coser dos telas una superpuesta encima de otra lo que hace es que al arrastrarlas una te arrastra más una capa de abajo y la capa de encima no llega a arrastrarla y lo que hace es que se nos va rizando entonces esta lo que hace es que va haciendo que coge las dos capas de tela a la vez sería para esta la función de este prensatelas esto es lo que hace, dice que es para convertir tu máquina de coser en una remalladora lo que hace es hacer la costura de zig zag del final de rematar la tela y te la va cortando a la vez te la va cortando tranquilo, poco a poco que es este este ya no lleva lo que es el doble arrastre esto es normal esta es la parte que también se pone en la aguja esto es la cuchilla es que cuando va moviendo va bajando y lo que hace es que va cortando la tela y luego otro de los que son más complicados es este que va así sería este para hacer el movimiento de lo que es el prensatelas de fruncir así bueno, pues tiene estos números para graduar lo que es si queremos fruncido todo el rato solo un fruncido normal o si queremos hacer como tablas tablas más pequeñas o tablas más largas también para graduar lo fruncido o menos fruncido que queremos yo de momento lo tengo en el medio esta pieza es bastante aparente cuando la pones esto va súper justo a lo que es el final de la máquina con aunque tengas la pieza del prensatela subido va muy ajustado pero nosotros vamos a pasar la tela que también la podemos pasar por el final pero lo normal es que la pasemos por esta guía de aquí y entonces esto toca mucho va muy apretado con el final de lo que es la base de la máquina y por aquí pasaríamos la tela o por aquí si quisiéramos pasar otra cinta pero tienes que tener la máquina aparte de cargada de hilo, de canilla porque si se te acaba el hilo tienes que desmontarlo para poder seguir tienes que tener la tensión bien puesta o sea probar que la máquina está con la tensión bien que no tengas ningún fallo cuando tú ves que la máquina te está cosiendo bien entonces le pones este cacharro porque ante cualquier cosa con el cacharro y lo justo que va no puedes reaccionar tienes que estarlo desmontando si se te enrolla el hilo lo que sea las pasas fatal o sea que es un prensatelas que es muy práctico porque si quieres hace un fruncido te lo hace enseguida pero que ante cualquier problema que tengas con la máquina pues es para mí el más conflictivo sería un prensatelas más conflictivo el chico el chico el chico el chico el chico Luego cogí este prensatelas pequeñito Estos no hace falta Solo tenéis que quitar Esta patilla del prensatelas Se engancha por aquí Como el prensatelas de tu máquina Y lo que tiene es Esta parte Que ajustas más o menos así Y por aquí pasamos Lo que son o perlitas Lentejuelas O una cinta Para pegarlas las telas Yo las lentejuelas las suelo pegar a mano Y bueno, pero Dicen que si te acostumbras a pegarlas con la máquina Pues que es muchísimo más rápido Mucho más cómodo Que ponerlas a mano Lo que pasa es que yo tengo más control con la mano de momento Porque la prueba que hice con ella Bueno, sí que las cosí Pero tienes que tener bastante manejo Para que el agujero Que hacerlo bastante por el medio de la lentejuela Y que no se note en la puntada que le has dado Porque si se te vas un poquito Y le das al medio de la lentejuela Pues se nota que está ahí Con cintas Yo creo que es más Más sencillo Sobre todo si somos novatonas Y principiantas Si tienes ya mucho manejo Pues seguramente Que vas atinando muy bien Pero a las que se nos va un poquito la máquina Pues tienes que ir con más cuidado Porque se notan entonces las puntadas Y le das al medio No en el medio Sino que le das en un lado de la lentejuela Luego me cogí este Que esto es para hacer bajos Por este trocito de aquí Que es para faldas que tienes así muy finas y tal Para meterlas por ahí Y te hace lo que es ese cosido Que casi no se nota imperceptible Del final de la falda de una blusa Cosas finas De tela fina de gasas y tal Para hacer algo que se remate Luego me cogí Este Vienen cuatro Lo que pasa es que el otro lo tengo En casa en el costurero Y son Bueno pues vengan así Y son estos Cacharritos Que esto Aunque lo tengas máquina de coser Esto es una maravilla Si no lo conoces Es para Descoser Descoser punto de máquina O cosido normal a mano Pues te ayuda a coser Es también para abrir los ojales Pero sobre todo Descoser 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 Muy bien Y con mucha precisión Con esto Más que con el pico de las tijeras Que yo es como He deshecho Toda la vida De descoser Con la puntilla de las tijeras Y esto es muchísimo más fino Es más preciso Y Muchísimo mejor Y más rápido Y la verdad es que Deberíamos de tener Todas uno Porque esto Funciona muy bien Vienen cuatro en el paquete Y Creo que me costó Bueno yo os iré poniendo los precios Porque ya no lo recuerdo Pero vamos Creo que por un euro Te dan cuatro Luego me cogí Esta caja La caja va suelta Va aparte Los canilleros Estos son míos Y es una caja Para poner los canilleros De colores Así se abre así Y entonces Así en un golpe de vista Porque los tenía todos juntos Y siempre me volvía loca Para encontrar los colores Que quería Entonces bueno Vienen así Vienen muy bien puestos Y La verdad es que Está muy bien Y luego Aparte también Cogí un paquete De canilleros metálicos Coger los metálicos No los cojáis de plástico Porque los de plástico Son muy falsos Se parten Bueno el metálico este Sabes que no le va a pasar nada Y Funciona muy bien Luego también me compré Que venían estas Vienen tres piezas Y son Estas piezas Que es para Cuando queremos pasar un elástico Por una guía así estrecha Bueno pues la enganchas Y para ayudarnos a pasar Sobre todo elásticos Para pasar Elásticos Y cosas A través de Que generalmente Las pasamos con un imperdible Pero a veces El imperdible No sé si os ha pasado Que se ha abierto Justo en el medio De estarlo pasando Se ha abierto Y ha pinchado La aguja En la tela Y ya te Bueno Empezar ahí Para poderlo sacar Y tal Y bueno pues esto Es más práctico Luego me cogí Este paquete Ponía que eran 50 Yo ya he quitado Porque también a mi hermana Le he dado un puñado Y bueno pues también Le he repartido Por costureros Y tal Y son Estas piecitas Entonces estos 50 Creo que también Costaban un euro o así Y esto es Una cosa Muy sencilla Muy básica Pero las que no tenemos Muy buena vista Nos salva De muchas Tanto Para coser a máquina Como para Coser a la aguja normal Sobre todo Si coses pedrería Pues la aguja Muchas veces Las piedras Tienes que coger La aguja más fina Que tienes En el costurero Y bueno Enhebrar la aguja Yo Aunque lleven las gafas Me veo Y me deseo En cambio con esto Pues es mucho más fácil Le pones Enhebras La aguja Pasas el hilo Y en un momento Tengo la aguja Enhebrada También son Bastante falsos Por esto es Mírame y no me toques Es eso Y muchas veces De querer tirar Y tal Nos he roto Entonces bueno Pues tener más de uno Espero que os haya gustado Sobre todo que os sirva de ayuda Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos en un próximo vídeo Gracias.